Muchas imágenes sonoras y audiovisuales, pero muchos de esos medios casi siempre han estado ligados a las instituciones educativas y culturales, y muchas de ellas en nuestro país. Si reflexionáramos de la cantidad de instituciones que este país ha tenido y la cantidad de contenidos que existen, yo creo que la magnitud de esas redes es impresionante, y está en nosotros en poderlas reutilizar. Y sobre todo reutilizarlas en conceptos que sean muy novedosos, pero que hoy día con estas tecnologías que finalmente aparecieron, no nos permiten pensar ya que esos medios que estaban aislados de comunicación, esos archivos sonoros aislados de los archivos de video o de los archivos fotográficos, se pueden integrar. Por lo tanto, hay que pensar en estos conceptos que en los últimos años nos ha traído la multimedia, la hipermedia, de cómo podíamos aprovechar todos esos medios aislados y cómo podíamos integrarlos. Y sobre todo ahora con las redes telemáticas, que sabemos que están ahí, que sabemos, como lo hemos escuchado ahora que muchos empiezan a subir sus contenidos, en este caso a la red web, ¿cómo podemos interrelacionarnos entre nosotros?